Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Desde lejos he venido Solo buscando tu amor Y si no lo encuentro yo aquí Pues me voy por allá Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo Si quieres, llévatelo Si no quieres, déjalo Te regalo mi corazón Si quieres, tómalo Si quieres, tómalo Si quieres, déjalo Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo Si no quieres, déjalo